Hola a todos, soy Don PJC y esto es Captain Toad y estamos ahora con la señorita, señorita Toad y en la jaula de los pica cóndores, vamos a ello, si señor, a ver que es esto, que es esto, que jaula y que jaulo, a ver, bueno, 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 me da un poco de mal rollo esto, que hacéis, te reviento, te reviento, te reviento, te reviento, te reviento. Me tengo miedo, vale, no, bueno, lo he pillado, lo he pillado, muy bien, muy bien, a la primera, vale, perfecto, mira lo que tenemos por aquí, más nada, ok, pues vamos a pillar eso, esa, vale, digo, ostras chaval, que se ha ido o algo, muy bien, pues mira, perfecto, si señor, uy, vale, vale, por arriba tenemos más cosillas, que yo veo cuanto menos complicadas, porque antes habrá que reventar esto, ¿no?, de alguna forma, así que, así que, ¿qué? Podemos irnos para acá y llegar aquí, y de aquí, ¿qué? De aquí llegamos a esta zona, y de esta zona quizás podemos irnos por aquí abajo y llegar aquí, pim, pam, pum, vale. Creo que la parte superior es la nuestra ahora mismo, no tengo ni idea de dónde están los diamantitos, ¿eh?, ya he pillado uno, pero en plan como sin saber, ¿eh? Ahí está, hemos llegado a la jaula, ahora tendríamos que bajar, me da un poquito de mal rollo, y ahora podríamos cambiar el escenario. Ahí está, subimos, ahora sí tiene sentido, gente, creo, sí, ya tiene sentido, y simplemente podríamos bajar tranquilamente, y subir ahora por esta tubería para reventar a los... Ahí está, ahí está, son bastante fáciles, y aquí tiene que estar el otro, ahí está, sí señor, y ahora, ja, qué gracioso, ahora volver. Yo creo que igual me da tiempo, ¿sí?, me daba tiempo, yo creo, corriendo a tope, pero bueno, por no... por no complicarme. Vale, uy, ahora el problema, ¿cuál es? ¡Uh!, ahí está, amigo. Vale, el problema ahora sería que... Que no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer. O sea, yo entiendo. Amigo mío, vale, creo que voy a tener que ir aquí otra vez, vale, 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 vale. Es que si no, no sé cómo llegar a esta zona. Estupendo. Vámonos, ahora sí que sí, subimos, y cuidadito por aquí. Me la juego un poquitito, o igual, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver, amiga. Uy, 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 uy. Vale, esto mola un montón. ¡No! Bueno, da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual. Tenemos los tres, hemos recibido daño, a lo mejor no había que recibir daño, o a lo mejor hay que pillar todas las monedas, que podría ser perfectamente muy posible que no lo pongan ahí. Más que recibir daño, quizás, porque creo que no es tan complicado lo del daño. Conseguir el champiñón dorado, ¿dónde estaba? Igual estaba a la izquierda. En fin. Vámonos. Siguiente, siguiente. El desierto, sube y baja. Vale, este tiene que molar. Este tiene que molar. Vámonos. Desierto, sube y baja. Vale, 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 vale. Esto se puede complicar. Pero bueno. No, este no quiero... ¡Ah! ¡Muere! Vale. A ver, aquí tenemos algo. ¡Uh! A la primera. Sí, señor. Pero bueno. Obviamente yo no puedo hacer... No, no puedo hacerlo. Vale, pues vamos a bajar esto para poder ir por aquí, que es obligatorio. A ver, campeón, ven para acá. Eh... Soy tonto, ¿no? Vale, no. No es posible pillarlo. No, no es posible pillarlo, ¿no? Entiendo. A ver, que me pongo nervoso. Ahí está. ¡Ay, no! No lo he pillado. Me cago en panini, tío. Bueno. Es que claro, esto va a estar siempre igual. Pues me cago en todo lo que hable. Vamos a intent... Vamos a intentarlo de nuevo o algo. ¿Qué ha pasado? Buenas. ¿Qué hace? Ahí está, hombre. Ahora sí, amigos. Ahora sí, amigos. Ahora sí. Ahora sí. Vale, hemos cambiado un poquito esto. Cuidadito con ese amigo. Ah... Que no puedo llegar. Que no puedo llegar. Por aquí sí. Vale. Y cuidadito. Eh... No puedo llegar. Vale, no pasa nada. A ver. ¿Esto hace algún cambio o algo? No. No hace nada. Entonces, ¿para qué quiero yo esto? Simplemente para activar esto y poder pasar. Ah... En fin. Lo cargamos. Y ahora lo importante es saber qué pasa aquí, amigos. Ahí está. Hechito. Escondidito. Y no me falles. Ahí está. Muy bien. Perfectito. A ver qué habría. A ver qué habría. No bajes. Bueno, será... No muevas o no subas y baje eso. A ver, mira. Usar interruptores ocho veces o menos. Claro, lo utilizo a unos cuantos. En fin. Las ruinas de la vagoneta. Perdida. Este es el que menos me gusta siempre. Nos sobra unos veinte, así que guay. Y vamos a ver si hacemos esto a la perfección. Que creo que no hemos hecho ninguno de este estilo. Bien. Aunque, por cierto, esta vez nos están dejando andar un poquito. Pero bueno... Ah, los puedo más o menos parar. Vale, aquí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Muere. No veo nada. No veo nada. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué cojones? Chaval, qué susto. Me he llevado ahí, eh. En serio. No me lo esperaba para nada. Madre mía. Los zombies del Call of Duty, chaval. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No vais a llegar! Ahí está. Si es que soy un crack. Midiendo los tempos. Este creo que sí llega. Ese me ha dado un poquito de miedo. Vámonos. Me cago en él. Es que es una mierda esto, tío. Es una mierda, tío. Es que es una puta mierda. Lo digo en serio. ¡Coño! Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no se puede hacer con él la mano, tío? Es que es una mierda. Empeora la jugabilidad de un huevo, tío. La empeora. Ya, nos hemos perdido ya dos. Gente, dos. Ni uno, ni dos, ni tres. Sino dos. A fliparlo. Ah, que si no le doy, lo pierdo. Genial. Pero es que esto se mueve fatal. Es que tarda un huevo. Mira, mira, mira lo que tarda. Mira lo que tarda, ¿eh? Pa' girar. Y además tarda más para la izquierda que para la derecha. Me da sensación. Cago en todo lo que hable, tío. Pero bueno. En fin. Da igual. Es lo que hay. Es lo que hay. Ni una, ¿eh? Ni una. Esta vez no, ¿eh? Esta vez no. Que siempre me la lían ahí. ¡Ay! Me cago en... Me he dejado un poquito. Bueno, en fin. Ya lo volveré a hacer. Otro. Me cachis. Me cachis. Malditas ruinas. De mierda. Venga, continuemos. Ahí está. El capitán Toad a prueba. ¡Uh! Volvemos con él. Cinco capítulos. Cinco capitulitos. Buenas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a pasar aquí? Estamos en vista tercera persona. Ojalá se pudiera poner así en el juego. Bueno, misma animación todo, ¿no? O similar, más bien. Vemos algunos cambios, obviamente. Y ahora, pues, el pajarraco solo tiene... La estrellita. Le da coraje que la tenga. Así que nada. Bueno, continuamos. Estamos ahora mismo a la mitad, si no me equivoco. Creo. Duplicerezas y dupli... Y pluriplataformas. Vamos a ello. Duplicerezas. Y pluriplataformas. Vaya los nombresitos. ¡Toma! Vale. ¡Uh! Sí, señor. Sí, señor. Me mola. La, 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 la. Vale. Ceresillas. Buenas. ¡Muere! ¡Niorda! A punto la dio, gente. En serio. Y aquí justamente no hay ninguna cereza. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí en el cuarto de abajo? ¿Qué tenemos? Bueno. No era necesario todavía, pero... Ok. Cuando llegamos a un número... ¡Uh! ¿Tres? Cuando llegamos a un buen número de... De monedas. No sé si a cien... O por ahí nos dan una vida. Que por cierto, de vida ahora mismo estamos... Fenomenal. Vale. Buenísima. No me lo creo. Sí, sí, sí que me lo creo. Pero... La perspectiva me mata, gente. Ahí está. Este pa' qué? Si este no es tonto. Bien, 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 bien. Vámonos. Ahí tenemos a un señor que bien podríamos... Haberle reventado. Buenas. Aquí no tenemos salida. Toma. Me la ha jugado un poquito. Me la ha jugado un poquito, pero creo que era necesario. Vale. Ahí arriba podemos hacer cosas. Pero ¿cómo cojones llegamos? Amigos míos. A lo mejor llegamos... ¡Uh! Moneditas. Vale, a lo mejor llegamos desde aquí, ¿no? Podríamos incluso llegar. Vale. ¿Cuatro por ahí? ¡Jolín, madre mía! Aún me queda ver algunas cosillas, ¿eh? A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Me lo imaginaba. Vámonos. Ahí a tope. Y sí, hemos llegado a 100 y nos dan otra biduti. Así que genial. Ahí tenemos otra cereza. La cual se puede llegar bajando por ahí. Muy bien. Vale. El objetivo fundamental es llegar aquí. Y sin más. Y el cuatro este igual es para llegar a la... A la de arriba. El diamantito de arriba, gente. Seguramente, ¿no? Me imagino. Vale. De momento vamos a irnos por aquí. Vámonos. Vámonos. Somos tres. Vale. Menos mal que no me he metido. Porque igual perdíamos a uno. Voy a darle aquí. Ahí está. Y ahora... Tal cual. Muy bien. ¡Arriba! Vale. ¡Ay! Por el otro. Bien. Perfecto. Me ha dado tiempo. Tenemos una cereza justamente ahí. Y tenemos un nivel tres por aquí abajo. Era, ¿no? Sí, ahí está. Cuidadito. Cuidadito. Go. Vale. Pues tenemos la otra cerecilla. Nivel cuatro. Podemos bajar por aquí. Perfectamente. Para eso está hecho. Y ahora, desde aquí, gente. Llegamos a esa otra cereza. La cual... Bueno, todavía no llegamos. Pero creía que sí. ¿Lo ves? Lo que os dije. Llegamos a esta parte. Y ahora, desde aquí... ¡Wow! A por él. Y ahora, bueno. Tenemos dos. Vamos a bajar. Estamos loquísimos. Vámonos. Y aquí está la otra. Genial. Espérate que hemos perdido a uno. Vamos a juntarnos. Todos. Ahí. ¡Fera India! Vale, vale, vale. Y ya tenemos las tres. Corre, corre. Vale, vale, vale. Esto se complica con tanto movimiento. Más se va a complicar ahora... Seguro. Menos mal que tenemos la esquina de Mordor. Que es esta. Somos cinco. Igual uno muere. Yo solo digo eso. ¿Qué? Somos demasiados. Somos demasiados. Vale, yo creo que lo hemos hecho perfecto. Creo, creo. Venga, baja, baja, baja. Baja. Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. Cabemos todos. Madre mía, a tope. Sí, señor. Que esto lo veo más segurito. Que el ir subiendo por ahí. Que es más incómodo, hombre. Y lo pillamos y nos dan más monedas por ser más. Lo cual lo veo interesantísimo. Además nos han dado una vida extra. Sí, señor. Porque seguramente éramos uno más de lo exigido. Llevar a la meta a cinco capitán esto. Sí, señor. Pues lo hemos hecho. Desplegando por las alturas. Vamos a ello. Sí, señor. Esta tiene pinta de ser interesante y de jugar con el mandito. A ver qué tal está esto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto desplegando? Vale, pues igual jugar con el mandito no. Pero pisar igual sí. Uy, uy, uy. Qué chulo. Y se desplegará, ¿no? Ahora. Sí. Y se pone cara triste. Mola. Mola, mola, mola. Bueno, de momento bastante fácil. Por aquí tenemos, como me imaginaba, pues unas monedillas muy ricas. Voy a darle un poquito más de importancia a las monedillas, la verdad. ¡Me la juego! No me he dado cuenta de que eso se quitaba. La verdad, sea dicha. A mí me da que por ahí hay algo. Uy, 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 uy. ¿Sabes qué? Tenemos que volver, ¿no, gente? A ver, creo que lo he hecho de puta madre. La verdad se ha dicho también. Vale. Este es que es largo. Este es que es larguísimo, gente. A ver qué tenemos por aquí. Porque igual está el tercero y último. Ahí está. Tenía sentido. Tenía sentido. Muy bien. Vamos a esperar a que se desplieguen. Podríamos... Sí, yo creo que podríamos haber llegado perfectamente. Pero bueno, por no apurar. No pasa nada. Me encanta con correr. Vale, cuidadito, que soy el típico que se cae por aquí como un pringadillo. Vale, genial. Mira lo que tenemos por aquí. Y mira lo que tenemos por aquí. Esto está rellenito. Aquí ya no. A ver, cuidadito. Que... No las quiero liar en los últimos segundillos. Ahí está. Y ahí está. Oh yeah. Sí, señor. Uy, vámonos. Completadito. O como yo diría mejor, completadito. Vale, conseguir 45 monedas. Sí, señor. Pues menos mal que me he puesto a lo de las monedas. El palacio de los bloques. Roca. La marca de los váteres. Muy bien. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Último capitulito, ¿no? Porque solemos hacer unos seis. Pero bueno, igual hago uno más. No sé, depende de cómo haga este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar me voy a ir por aquí. A ver qué tenemos. Ahí está. Dámelo todo, baby. Muy bien. Luego por aquí tenemos cosas que romper. Muchas cosas que romper, la verdad. Tenemos ahí una. Anda, mira. Genial. Muchas monedicas por aquí. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Nada. ¿Puedo parar estas cosas? No puedo pararlas. Ah, sí que puedo pararlas, tío. Entonces es más fácil. Lo que pasa que el control de esta cosa, pues como que no se me hace muy fácil. Vale, ahora vendrán los pringuis. Eso. Vamos a pillar primero esto. Vale. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno. Qué mala gente, ¿no? Vale, otra vez que la rueda esta del demonio. ¿Qué es lo que estoy cambiando, amigos? Vale, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ahí. Vale, perfecto. Vámonos por aquí. Piripiripin, pin, pin, pin. Y piripin, pin, pin. Vale, bajamos otra. Perfecto. Nos viene bien el bajar. Y esto, ¿qué es lo que hace? Su... Ah, amigo mío. Ya veo. Ya veo. Eh, al palo. Al palo otra vez. Es que, tío, no, no se tiene control. No se tiene control en la caca esta. Es que yo creo que no se puede. No, no se puede. Ahora mismo es perfecto y no se puede, gente. ¡Muere! Vale, que yo creo que eso se caería. O igual, no, no lo sé. Igual estoy muy flipado, ¿no? Es que esto habría que romperlo todo, ¿no? Imagino. A ver, vamos a salir primero. Para ver qué romper y qué no romper. Yo rompería... Es que, a ver, por ahí abajo se puede ir perfectamente. Lo que pasa es que no se puede llegar. Vamos a ir primero por aquí. A ver aquí si puedo romper algo. Por ejemplo, eso sí que puedo romperlo. Y eso de ahí arriba también puedo romperlo. Pero claro, no sé si debo o qué. Bueno, vamos a probar. Anda, vamos a probar. Que de momento... De momento esto está bien. Buenos días. Vá todo enfadado, ¿eh? En el nota S. Es que no se ve una mierda. Bueno, bueno, bueno. Que se ha traído a sus colegis. Morir, colegis. Vale, el otro se le ha cargado la propia bomba esta. O sea, que guay. No, que he muerto. Venga ya, hombre. ¿Por qué he muerto? ¿Qué? ¿Quién me había dado? ¿Quién me había dado antes? Vale, este es complejillo un poco. Venga, vamos a bajar de nuevo. Me cago en ti, amigo. Me cago en... Pues me voy al otro. Mira que pringao. Se ha quedado ahí. Y va a morir solo. Venga, corre otra. Ahí está, sí señor. Quédate quieto, quédate quieto, amigo. Bueno, pues no se queda quieto. Pero da igual. Vamos a reventar todo esto ya. Porque yo lo... Vale, yo creo que es suficiente. Luego. Coño, es que no los veo, tío. Es que... Ah, tío. Una cámara en tercera persona... Creo... No se llama me loco, ¿eh? ¿Vale? Pero creo que no estaría nada mal. Creo yo, ¿eh? Polinesios, que es ganas de... De fastidiar un juego. Vale. Por ahí arriba eso también habrá que romper. Habrá que romper todo, tío. O casi todo. Vale, bien. Y quería que por ahí iba a haber algo. Que no, que no. Que no quiero mirar la rodita esta. Bien. No. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Polines con la mierda esa. Ah, que el nota se ha parado y todo. Pues te reviento. A cañonazo. ¿O no? Vale, vámonos. Eh... Voy a pillar esto de todas formas otra vez. Estamos durando demasiado. ¡Ah! Que no me acordaba de las cosas esta. Vale, ya recuerdo porque perdí... Vida. Vale. Vale. Y vale. Y perfectus. No, no. Creo que no llega. De todas formas esto no me... ¡Ay, no, coño! Soy imbécil que me servía para pillar los diamantes. Jolín. Pablo, eres un crack. Pero bueno, también me sirve... Ahí está. Pues ya está, solucionado. Solucionado. Vale, ahora cuidadito porque estoy al límite de la muerte. Vale. Vale, no he podido conseguirlo, pero bueno. Igual hay que conseguir todas monedas, ¿eh? Ahí en plan loco. Pero bueno. Vale. ¿Y ahora? Vale, 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 vale. ¿Qué es lo que estoy bajando? Vale, 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 vale. Uy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, señor. He conseguido las tres. He conseguido dos, ¿no? Mierda, a lo mejor una de esas estaba en las plantitas esas. Creo que he conseguido dos. Sí, he conseguido dos, me cachis. No disparar más de diez veces, bueno. En fin. Este era complicado, este era complicado. Vale, vamos a dejarlo justamente aquí. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por verlo. Un saludito. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.